Aún recuerdo cuando me decía Que te hiciera mía Y yo no lo entendía Pasaba el tiempo en las noches y los días Y mi cama vacía Y no te siento Como extraño tu cuerpo Sin ti me estoy muriendo Quiero volverte a ver Y no te miento Tu olor me lo trae el viento Tienes mil pensamientos Y ya no sé qué hacer Es que me matan las ganas y no tenerte Yo sé que tú también en la noche no duermes Estoy consciente de las cosas que tú hiciste por mí o por ti Lo puse todo en huevo y perdí No hay ninguno como yo que te caliente Conozco todo tu secreto a mí no me miente La cosa es diferente si estamos de frente Los nervios te traicionan, me sigue la corriente Sé que eres débil por eso te escondes Estoy ready pa' buscarte dime cuándo y dónde Como una ficha de ajedrez Yo te dije a que maté Y ahora el juego se viró Las cosas están al revés Y si te ve y cuéntale Sé que fui yo Desde que falle que me arrepiento Con todo daría por tener sus besos Quiero volverte a tener Solo una vez Tocar su piel Como en aquel Viejo motel Hacerlo lento Tengo grabado todo su movimiento Y no te siento Y no te siento Como extraño tu cuerpo Sin ti me estoy muriendo Quiero volverte a ver Y no te miento Tu olor me lo trae el viento Viene en mi pensamiento Y ya no sé qué hacer Con todo daría por me saltes Y tú saltes Me dame un chance pa' volver a enamorarte Como lo hacía antes Pero te marchaste Y ahora me niego a aceptar que ya no está Sabiendo que eres mía Nada más yo soy tuyo mamá No te engañe tú misma Y si te preguntan tú dile la verdad Que yo soy el que bien te lo da Sabiendo que eres mía Nada más yo soy tuyo mamá No te engañe tú misma Y si te preguntan tú dile la verdad Que yo soy el que bien te lo da Y si la verdad Ve y cuéntale Sé que fui yo El que falle Es que no me arrepiento Cuánto daría por tener sus besos Solo una vez Toca su piel Como en aquel Viejo motel Hacerlo lento Tengo grabado todo su movimiento Y no te siento Y no te siento Como extraño tu cuerpo Sin ti me estoy muriendo Quiero volverte a ver Y no te miento Tu olor me lo trae el viento Tienes mil pensamientos Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer ¡Gracias!